Bueno, yo soy Nina Hichabas, la directora general de Planificación Urbana. Tengo el honor de presidir esta mesa, de coordinarla. Vamos a, en primera instancia, escuchar una conferencia magistral del doctor Roberto Ponche López, que es profesor y investigador del TEC de Monterrey. Con este también impulso que trae el TEC Ábrito de Hacer, una nueva carrera de urbanismo, entrar a temas de la nueva agenda urbana. Va a ser muy interesante lo que él nos puede comentar. También me acompaña el arquitecto Francisco Covarrubias, que es el Colegio de Arquitectos, perdón, de la Academia Nacional de Arquitectura. Y el doctor, perdón, Carlos Félix Carrocho, que es profesor y investigador del Colegio Mexiquense. Entonces, si les parece bien, empezaríamos con el doctor Roberto Ponche López, que permítanme también producirlo. Es doctor en Sistemas de Información Urbanos del MIT, va a ir en Políticas Públicas por la Cárdenas Mello-Rusky, tiene una licenciatura en el ITAM, es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, colaborador en el área de urbanismo ciudadana. Igual, colabora en el MIT en el proyecto de Future Mobility, y que es en colaboración con el Gobierno de Singapur. Es director del área de estadística, y tuvo la oportunidad de ser director general al Fundo de Investigación en Opinión Pública, en la Presidencia de la República. Sus líneas de investigación son políticas públicas de uso de transporte, segmentación social del espacio urbano y ciudades inteligentes. Entonces, le paso el micrófono y bienvenido. Muchas gracias por la presentación, y muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Es un honor para mí estar aquí, me encantan estos foros donde tenemos la oportunidad de reunirnos, academia, ciudadanos y tomadores de decisiones, para discutir el tema de las ciudades. Como mencionaba, el Tecnológico Monterrey tiene un gran interés en las ciudades. Acabamos de lanzar una iniciativa sobre ciudades, que encabeza el maestro Enrique de la Madrid, Cordero. Y bueno, el propósito de esta iniciativa es englobar distintos grupos de investigación, que hacemos temas diversos de ciudades. El día de hoy les voy a presentar durante 30 minutos acerca de la nueva agenda urbana. Esto tiene que ver con la conferencia Hábitat 3, que sucedió hace dos años. Para los que no saben, Hábitat es una conferencia que ocurre cada 20 años. Ha habido tres, entonces es un evento mayor, es organizado por la ONU, y bueno, son más o menos una década de preparación de los temas que se llevan, los temas que se discuten, y bueno, requiere una gran habilidad de negociación para llegar a un documento final, como la nueva visión que impulsaron las ciudades. Entonces, esto es a lo que se refiere a la nueva agenda urbana, es tomado de Hábitat 3. Es debatible el impacto que puede tener Hábitat 3. Lo que ha pasado en las dos conferencias previas es que en muchos países adoptamos el documento final de estas conferencias, pero realmente nos quedamos cortos en la implementación. Es algo que está, es cuestionable el grado de aplicación, pero al menos es útil tomarlo como una guía base de hacia dónde deben de ir las ciudades. Es un documento importante. Entonces, bueno, en el caso del Estado de México, y si hablamos de las ciudades del Estado de México, no podemos dejar de hablar de las megalópolis. Es algo muy importante. ¿Qué son las megalópolis? Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa que nos muestra la evolución de la mancha urbana en el Valle de México. Entonces, desde el siglo XVI, cuando era un lago, hasta hoy en día. No tengo el dato preciso para el Valle de México, pero en promedio, en los últimos 30 años en México, la población urbana se ha duplicado, mientras que la mancha territorial de las ciudades en México ha crecido en promedio siete veces más. Esto quiere decir que los municipios, con el doble de recursos, si tomamos como recursos el ingreso prediado, el ingreso que reciben por población, con el doble de los recursos tienen que cubrir los servicios de un área siete veces mayor. Entonces, es una situación insostenible en el crecimiento de la mancha urbana. Otro tema que nos plantean las megalopólisis, que antes no lo teníamos, hace 30, 40 años, es que el crecimiento urbano empieza a abarcar varios municipios. Entonces, debe de haber algún punto de entendimiento entre estos territorios, estas distintas jurisdicciones, en temas como agua, transporte, usos de suelos, desarrollo económico. en el Estado de México que tenemos, en el Valle de México, pues es un clúster de ciudades, diversos territorios que se han ido aglutinando y adicionando a esta mancha urbana. Hay diversos argumentos económicos que se dan acerca de si es bueno o malo tener estas megalópolis con más de 20 millones de habitantes o más de 10 millones de habitantes. ¿Cuál es el argumento a favor? El argumento a favor, en términos meramente económicos, es un argumento muy viejo de los años 50 que se llama el modelo de tiempo. Esto lo cito, es algo muy académico, digo, yo soy académico, pero es porque, porque es normalmente el argumento que se da para defender esta fragmentación en muchos gobiernos municipales pequeños. Este argumento dice que al tú tener una ciudad con 100 o 100 municipios, permites que los ciudadanos elijan el valor óptimo de los servicios públicos. Es decir, si hay ciudadanos que valoran más la seguridad por encima de la educación, se va a un municipio que tenga, que el gasto público se vaya más en seguridad que en la educación, por ejemplo. Entonces, es un argumento y es un argumento que viene sobre todo de la forma de las ciudades de Estados Unidos y que tienes estas ciudades que tienen hasta 200 municipios, por ejemplo, Boston, y cada ciudad es responsable como de la distinta combinación de servicios públicos. Entonces, el argumento en contra de tener gobiernos metropolitanos y a favor de tener esta fragmentación de gobiernos municipales. ¿Cuál sería el argumento a favor de tener gobiernos municipales o de tener estas metrópolis tan grandes? Es que se generan economías de escala y aglomeraciones. Las metrópolis son un punto a favor de la productividad. Está demostrado por un montón de estudios que conforme aumenta el tamaño de las ciudades aumentan de forma no proporcional sino de forma exponencial el número de patentes, el crecimiento económico, pero al mismo tiempo los problemas aumentan de forma exponencial. Entonces, digamos, las metrópolis de crecimiento es mesurado tan grande en territorios que albergan 10, 20 millones de habitantes pues abren muchas oportunidades económicas de producción, son más productivos, hay economías de escala, economías de aglomeración, pero al mismo tiempo tienes también estas economías de aglomeración como es tráfico, inseguridad, falta de agua. Esto nos plantea cuál es la forma más óptima de gobernar estos territorios tan vastos de las metrópolis que tenemos hoy. ¿Qué es mejor? Tener gobiernos multinivel, es decir, tener un gobierno estatal o un gobierno metropolitano que abarge toda la metrópolis y después gobiernos municipales o bien es mejor tener una fragmentación total y nada más gobiernos municipales donde no colaboran unas con otras. Obviamente es un tema muy estudiado y la evidencia sugiere que es mejor tener gobiernos multinivel y cierto grado de colaboración entre las ciudades. Esto genera mejores resultados. El caso del Valle de México es muy particular porque es una zona de 20 millones de habitantes. En el mundo desarrollado en los países industrializados no tenemos ejemplos de esas tasas de organización tan altas en un periodo de tiempo tan reducido. Posiblemente los ejemplos más cercanos vienen de Asia. Hay un fenómeno como nunca lo habíamos visto en el mundo en la historia de la humanidad que es una zona metropolitana una megaciudad que ya ni siquiera es una megalópolis se llama Jin 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 que va a albergar 130 millones de habitantes en un territorio en el semaño Uruguay con una densidad poblacional similar a Tokio. Esto plantea retos como nunca los hemos visto y este caso de Jin 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 ha sido posible ¿por qué? Porque concentra una ciudad que es el corazón manufacturero de China otra ciudad que es el poder político que es Beijing y otra ciudad que es un distrito de innovación y esto va a un lado o ha sido posible gracias a las grandes infraestructuras de transporte el transporte va muy de la mano con la forma urbana y la expansión de las ciudades entonces trenes de alta velocidad que conectan estos territorios pongo el ejemplo de Jin 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 porque es un ejemplo bueno es un ejemplo extremo pero que estamos viendo hoy en día y a mí no me extrañaría que en un futuro la zona metropolitana del Valle de México si eventualmente se construye una línea de tren a Querétaro ahora con la línea de tren a Toluca pues va a terminar siendo una zona metropolitana de 50 millones de habitantes o no sé de 30 millones de habitantes pero es algo que no hemos visto y que todo apunta por las obras de infraestructura y las decisiones que se están tomando pues que hacia allá vamos en el Valle de México entonces esto plantea una serie de oportunidades de desarrollo económico para el país y para la región pero por otro lado una serie de retos en cómo organizar este gobierno estos gobiernos metropolitanos y cómo organizar transporte accesibilidad servicios públicos y desarrollo económico muchos de los principales restos de las ciudades hay más que estos seis pero bueno yo me voy a concentrar en estos seis que para mí son cruciales para el futuro de las ciudades en México uno es vivienda asequible en los centros de las ciudades hay un tema en el Valle de México que es el incremento en el costo de la vivienda en la ciudad no tengo datos del Estado de México pero en la Ciudad de México el costo de la vivienda en los últimos 5 o 10 años se ha incrementado más del 50% entonces esto genera que hogares que buscan adquirir su primer hogar y que son hogares de ingreso medio o de ingreso medio bajo se ven expulsados a vivir en la periferia no pueden pagar por vivir en los centros de la ciudad entonces se necesita una política que ataque este problema el segundo es accesibilidad necesitamos políticas de transporte que se enfoquen no en movilidad sino en accesibilidad una política de movilidad es cómo llegas más rápido del punto A B construir un segundo piso una política de accesibilidad en cambio es cómo logras que trabajadores de distinto nivel de ingreso puedan tener un trayecto aceptable a sus lugares de trabajo posiblemente con inversión en segundos pisos y con inversiones en transporte público y con una visión multimodal del transporte no sólo enfocada en los automóviles particulares tercero segregación económica igual es un tema abonado por estas políticas de uso de suelo falta de subsidios para hogares de ingreso medio y alto para adquirir una vivienda en los centros de la ciudad y esta política también de Infonavit que ha privilegiado desarrollos lejos de los centros de trabajo pues ha generado una segregación económica muy fuerte en que realmente solamente hogares de ingreso alto pueden pagar por vivir en los centros de la ciudad o más que centros de la ciudad por los lugares que están próximos a los centros de trabajo conectividad hay diversos centros en las ciudades en México un problema es cómo los conectas estos centros para que puedas viajar de un lugar a otro sin pasar necesariamente por el centro gobernanza y finanzas que es lo que mencionabas si tu mancha poblacional en promedio ha crecido siete veces más y tienes que cubrir servicios públicos como reencarpetamiento en un área siete veces mayor es algo insostenible en Monterrey yo he hecho el cálculo con otros colegas nada más del costo del reencarpetamiento con esta expansión terrible de la mancha urbana en Monterrey y básicamente en un escenario así conservador en 30 años todo el presupuesto del gobierno estatal se tendría que dedicar nada más al reencarpetamiento y cambio de tuberías de agua para mantener este patrón de expansión urbana y es un patrón insostenible ¿por qué? porque muchas veces los desarrolladores construyen lejos ellos pagan la infraestructura inicial construyen las primeras calles proveen la tubería pero eventualmente esos servicios se municipalizan y al final el municipio en algún punto es el que se debe acercar de las labores de reencarpetamiento y de cambio de tuberías calidad de vida es un reto ¿cómo proveer ciudades con una calidad de vida asequible? por ejemplo una ciudad como Barcelona alrededor del 50% de los viajes ocurren caminando porque son ciudades que tienes usos mixtos de suelo muchos viajes pueden ser caminando vas a la tienda vas al espacio público vas a lugares de ocio que te quedan a una distancia relativa aquí en México por ejemplo en la última encuesta de transporte en el caso de Monterrey que es como el 5% de los viajes son caminando entonces muy bajo entonces bueno el ¿cuál es el papel de la política pública frente a estos retos y qué herramientas podemos usar para atacar estos grandes retos pues son tres ustedes los que están aquí como hacedores de políticas públicas y como planeadores urbanos tienen tres herramientas que es infraestructura impuesto bueno sí infraestructura impuestos y leyes de zonificación o uso de suelo el problema es que muchas veces o la mayoría de las veces estas políticas no están alineadas en torno a una visión común o global hacia dónde debe ir la ciudad en 20 o 30 años se definen políticas de infraestructura por acá en un lado en una oficina leyes de zonificación por acá en otro lado impuestos también en otro lado entonces el punto es cómo logras alinear estos tres herramientas para una visión global un ejemplo sencillísimo el caso de la renovación de este paseo en Guadalajara que se ha hecho se buscaba en la nueva línea de metro se buscaba densificar arriba de las estaciones de metro para hacer vivienda en los centros de las ciudades asequible a clases medias departamentos pequeños pero bueno para un ingreso medio para un ingreso medio y en el centro de la ciudad de tal forma que muchos de los viajes ocurren en cambio entonces alinean estos tres objetivos se generan se dan deducciones de impuestos en las licencias para construir a lo largo de ese corredor se planó una obra de infraestructura mayor que fue la construcción de una nueva línea de metro y hay cambios en las leyes de zonificación de tal forma que se permiten mayores alturas y niveles a lo largo de ese corredor entonces un ejemplo de cómo como este ejemplo digo hay mucho de cómo alinear estos tres elementos tan importantes que tenemos para ir modificando la forma urbana ¿qué es la nueva agenda urbana? nos plantea tres dimensiones el documento final de hábitat plantea tres dimensiones que es la social económica y ambiental y un tema de equidad ¿por qué este documento de hábitat 3? ¿en qué es diferente versus hábitat 2 y hábitat 1? en que está muy presente este tema social y de equidad es decir es un reconocimiento tácito de que la planeación urbana los elementos que tenemos de planeación urbana de utilizar estas infraestructuras impuestos leyes de zonificación para definir proyectos de transporte y de uso de suelo es que esos elementos de planeación urbana tienen un potencial de cambio social económico para una mejor equidad es decir la planeación urbana no es nada más donde pones la banca en el parque si de este lado o de este lado la planeación urbana en realidad trata acerca de cómo utilizar esos elementos que tenemos para lograr ciudades que sean con una mayor igualdad social o con un mayor desarrollo económico los objetivos que plantea hábitats la nueva agenda urbana retoma algunos de los retos que yo planteé normalmente el diagnóstico es el mismo vivienda asequible en los centros de las ciudades conectividad y policentrismo cómo conectar diversos centros en las ciudades compacidad y densidad que es otra vez frenar la expansión de las manchas urbanas y tratar de desificar lo que ya está construido y usos mixtos de suelo usos mixtos mezclar comercial oficina residencial de tal forma que una cantidad de viajes puedan ocurrir de forma pedestre los retos que plantea hábitats para los próximos 20 años en las ciudades es desigualdad migraciones forzadas asentamientos informales y cambio climático hábitats también a diferencia de hábitats el tema de cambio climático es muy importante y el tema de cambio climático va muy de la mano con la compacidad y la densidad ciudades trabajadores que tienen que viajar en automóvil dos horas diarias para llegar a su centro de trabajo y regresar es insostenible en el tema de emisiones de carbono entonces bueno igual nuevamente cuáles son los instrumentos que plantea hábitats pues los mismos que mencionamos nada más que les llama de forma diferente es primero un enfoque metropolitano en la inversión y la sostenibilidad financiera de estas metrópoles y en segundo lugar las políticas de uso de suelo y transporte algo que plantea es políticas de transporte y uso de suelo no pueden estar aisladas sino que deben de ir de la mano y de forma conjunta reforzar esa visión de largo plazo que se tenga en la ciudad cuando creas una línea de transporte tienes que definir una nueva infraestructura de transporte definir los usos de suelo eso va a afectar tus usos de suelo y cuando creas una nueva zona que desarrollas eso va a afectar tu demanda de transporte entonces ambas políticas deben de estar alineadas y eso es un problema en México porque la mayoría de los municipios o ciudades son oficinas que están separadas y muchas veces no se comunican la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Estudios de Suelo o de Desarrollo Urbano forma urbana aquí vamos a hablar porque es importante cuando hablamos de gobiernos metropolitanos no podemos aplicar la misma fórmula todos es decir no podemos aplicar la misma fórmula de vamos a crear una gran metrópoli un gobierno metropolitano a ese nivel o bien no podemos decir vamos a tener muchos gobiernos fragmentados no hay una solución para todo tipo de ciudad a qué me refiero el tipo de solución o de arreglo institucional jurisdiccional de las metrópolis tiene mucho que ver con la forma urbana son cuatro modelos de forma urbana y vamos a ver esto que tiene que ver con gobiernos metropolitanos en el modelo monocéntrico es como eran todas las ciudades mexicanas hace 60 años que es decir tienes un centro normalmente en el centro estaban los trabajos digo piensen en Toluca hace 60 años la mayoría de las oficinas y trabajos estaban en el centro la gente viajaba al centro de la periferia y normalmente la zona más costosa de tierra pues estaba en el centro porque para que trabajas es extra por vivir cerca de Toluca es un modelo las ciudades mexicanas pues hoy han evolucionado no solo mexicanas en todo el mundo debido al transporte principalmente hacia otras formas que típicamente son policéntricas multinucleares o una expansión la expansión es tienes todavía una ciudad dominante un centro importante y empiezas a construir ciertas infraestructuras una carretera hacia el norte otra hacia acá y empieza ahí el crecimiento bordeando estas carreteras y así ya sea el crecimiento urbano si tienes un centro dominante pero ya tienes mucha gente y actividades trabajos que se desplazan de estas partes la forma policéntrica es tienes una ciudad importante al centro y normalmente otros municipios vecinos se van anexionando o empiezan a formar parte de la zona metropolitana y finalmente multinuclear ya no tienes un centro dominante tienes como muchos centros y no está claro cuáles que son entonces en México creo que no hay una multinuclear normalmente Houston en Estados Unidos sería como un ejemplo de una ciudad multinuclear en México típicamente nuestras ciudades son algún punto entre expansión y policéntrica esto es importante porque cuando tú tienes una estructura de expansión pues típicamente el municipio que está al centro y el más grande pues va a dominar este arreglo metropolitano y va a llevar la pauta en políticas de transporte metropolitano y en otras áreas pero cuando tienes un arreglo multinuclear en que tienes distintas ciudades o incluso en el policéntrico ya no tienes un centro tan dominante por su actividad económica entonces el tipo de arreglo metropolitano institucional que necesitas es diferente aquí necesitas es más una colaboración entre pares que una ciudad centro tan dominante entonces el punto que quiero hacer con esta es que cuando discutimos arreglos institucionales de metrópolis de un gobierno de un tercio de dos tercios un gobierno metropolitano fuerte o más bien cooperación voluntaria en torno a ciertos temas pues depende mucho del tipo de forma urbana que tenemos en nuestro territorio no hay una sola solución para todas las ciudades en México ingresos y sostenibilidad financiera hablábamos de esta expansión urbana y de cómo es insostenible el nivel de gasto de los municipios pues se parte por la provisión de servicios públicos en un área mucho mayor con un ingreso nada más dos veces más grande idealmente pero el tema de los ingresos por cobro predial es algo más si queremos hacer políticas metropolitanas políticas metropolitanas requieren una gran cantidad de recursos además de la coordinación ¿a qué me refiero? obras de infraestructura de carácter metropolitano como un parque industrial obras de metro transporte masivo terrenos de alta velocidad pues se requieren una gran cantidad de ingresos en México es un cuello de botellas son los ingresos municipales por ejemplo en esta gráfica tenemos México está aquí la barrita azul es el porcentaje de los impuestos de la propiedad respecto al PIB y la barra naranja es respecto al total de impuestos esto quiere decir que por ejemplo un país como Australia recauda a través del impuesto a la propiedad el 3% el 3% del PIB y el 11% de todos los impuestos que recauda Australia son nada más de la propiedad si vemos en México es bajísimo es nada más recaudamos el 0.3% del PIB del impuesto a la propiedad y solamente el 2% de todos los impuestos que recaudan los gobiernos en México proviene del impuesto a la propiedad es una tasa de recaudación muy muy baja por ejemplo aquí si vemos ya desagregado por rubro para el caso de México el 2% que viene de la propiedad es el 39% entra por consumo por el IVA entonces bueno es un tema sensible políticamente en México porque pues nadie nadie queremos subir impuestos y sensible históricamente desde 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 el siglo XIX se intentó imponer un impuesto nacional a la propiedad pero bueno hubo mucha oposición principalmente porque en el siglo XIX la principal forma en que tú capitalizabas la riqueza era a través de la propiedad entonces tenías grandes extensiones de tierra privadas o en manos de la iglesia antes de la reforma que pues obviamente se oponían a un impuesto a la propiedad la idea la retoma se retoma al gobierno de Álvaro Obregón y plantea crear un impuesto nacional pero igual hay tanta oposición que se abandona la idea y es hasta la reforma al artículo 115 en 1982 en que se establece el cobro del impuesto municipal entonces realmente en México tenemos una historia de 35 años cobrando el impuesto municipal es muy reciente algunos municipios de un inicio ni siquiera lo podían cobrar y el gobierno del estado el que lo recaudaba a cambio de una compensación del 30% algunos municipios todavía lo siguen haciendo el gobierno del estado lo recauda y pagan una cuota en 1999 hubo una reforma importante que se permitió a los municipios hacer un tener mayores atribuciones en la definición de usos de suelo y licencias municipales y actualizaciones catastrales en el ejercicio fiscal del 2012 se trataba de comentar esto de que hubieran actualizaciones catastrales el bajo cobro del predial proviene de tres cosas uno la tasa de no pago la tasa de no pago es aproximadamente 35% de los dueños de una propiedad no pagan el impuesto predial entonces una alta tasa de morosidad por otro lado las tasas son bajas tendrían que ser 5 o 6 veces más grandes para tratar de recaudar estos porcentajes y y por otro lado los valores catastrales que muchos municipios o no hay la voluntad política o no tienen la infraestructura técnica para hacer actualizaciones del valor catastral y cobrar a una tasa más cercana al valor comercial entonces bueno en promedio solamente 20% de los ingresos de los municipios de San México provienen de sus propios recursos el 80% son prenden transparencias federales hay evidencia de varios estudios académicos que han demostrado que las aportaciones del ramo 33 para la infraestructura social municipal han tenido un efecto adverso en la recaudación de los municipios es decir los municipios empiezan a recibir más recursos de la federación y tienen el incentivo de recaudar menos por su cuenta entonces en México pues si el tema de elaborar grandes proyectos a nivel metropolitano pues si debe pasar por una mayor recaudación de ingresos para promover factibles dichos proyectos ¿cuáles son las estructuras institucionales de los gobiernos de los gobiernos metropolitanos? esto es una tipología de organización metropolitana es una tipología cualquier tipología es reduccionista pero se habla bueno hay cuatro tipos de organización metropolitana de varios territorios o ciudades el primero se llama el modelo de un nivel es decir tienes un gobierno que se encarga de todo de todos los servicios ese gobierno puede estar en dos formas es decir puede tener una serie de gobiernos fragmentados en México esto no ocurre sería más bien el caso por ejemplo en Estados Unidos donde los municipios tienen la atribución colectan el impuesto pero ellos se encargan de todo desde policía educación de todos los servicios entonces digamos este es un extremo es una serie de gobiernos fragmentados y cada uno de esos gobiernos fragmentados se encargan de todo o bien puede ser el otro extremo que es un nivel que es una zona metropolitana consolidada grande hay algún tipo de reforma normalmente legislativa que dice va a haber una zona metropolitana aquí y va a establecer un gobierno metropolitano ejemplos en Toronto Canada había un montón de municipios que dijeron vamos a crear una autoridad metropolitana y se encarga de brindar todos los servicios y desaparecen esos municipios en México pues eso no existe es un tema de complejo por ejemplo que la constituye en primer lugar entre estados y municipios no reconoce ninguna otra jurisdicción entonces habría que hacer alguna reforma constitucional si se fuera por ahí entonces luego el modelo de dos niveles es lo más común que tenemos en México que tienes por ejemplo un gobierno estatal que se encarga de ciertas cosas y después gobiernos municipales que se encargan de otras atribuciones esto ¿cuáles son los beneficios? pues que tienes esa retribución en el nivel superior hay una parte de política pública redistributiva de los recursos de aquellos territorios más favorecidos hacia otros medios cooperación voluntaria esto se da por ejemplo sobre todo en estas formas de ciudad multinuclear o policéntrica en que tienes muchos entes iguales entonces los gobiernos locales fragmentados de municipios por ejemplo establecen cooperaciones voluntarias nada más en torno a ciertos temas a decir por ejemplo vamos a tratar el tema de la basura o vamos a tratar el tema del agua y se establecen una serie de mesas y mesas entre los responsables de estas diversas jurisdicciones para que lleguen a un acuerdo en torno un tema es una cooperación horizontal el problema es que es un alcance muy limitado y cuando hay cambios de administración ahí termina es difícil su alcance es muy limitado y finalmente en los distritos de propósito especial esto ocurre en muchos países cuando igual tienes un tipo de relación más horizontal cooperación horizontal entre ciudades pero deciden crear algún tipo de autoridad en torno a un tema en este caso se crea una autoridad por ejemplo la autoridad de transporte metropolitano o la autoridad de manejo de aguas que tiene un carácter metropolitano y tiene autoridad sobre los distintos municipios entonces bueno estos son los cuatro modelos clásicos lo que vemos en alrededor del mundo típicamente es alguna variante de estas cuatro formas ideales en esta organización metropolitana de territorios fragmentados en los países de la OECD que México pertenece ¿cuál es el tipo de colaboración más común que vemos? esto representa el porcentaje de zonas metropolitanas de países miembros de la OECD entonces vemos que el 52% la mitad es coordinación voluntaria es decir la evidencia y lo que tenemos de los estudios alrededor del mundo pues es que impulsar cambios legislativos o poner de acuerdo a territorios a municipios de una zona metropolitana a decir ok vas a renunciar a parte de tu autoridad y potestad pues es para crear una autoridad más grande o una autoridad con un propósito en torno a un distrito por ejemplo un transporte es difícil de lograr normalmente nada más son cooperaciones voluntarias de forma informal los distritos de propósito especiales 24% una autoridad supra municipal es 16% y ciudades metropolitanas en que realmente si hay una fusión en torno a todo y se crea una nueva jurisdicción es solo el 8% es lo más raro entonces finalmente pongo el ejemplo de Guadalajara porque me llama la atención es de las ciudades que comenzaron de las primeras ciudades en México que comenzó tratando de impulsar un arreglo metropolitano entre sus distintas jurisdicciones que tenía los distintos municipios que formaban parte de la zona metropolitana estos esfuerzos comenzaron me parece desde el 2011 2012 entonces lo que hicieron en Guadalajara es hay tres oficinas es la zona metropolitana de Guadalajara y hay tres oficinas de plenación hay una oficina de coordinación metropolitana que reúne esta es una oficina meramente es un ente político que define el tipo de valores responsables de cada área que tienen que ponerse de acuerdo en torno a ciertos temas de transporte a agua el segundo elemento es un instituto de planeación metropolitana en lugar de haber institutos municipales de planeación se creó uno solo que es a nivel metropolitano y es un ente enteramente técnico que genera datos elabora los planes de sanificación y uso de suelo y no es meramente técnico pero es supervisado por un consejo consultivo un consejo consultivo que son personas de la academia personas respetadas en el tema en la sociedad de Guadalajara y un tercer elemento que es muy importante ¿por qué? porque es como esta nueva generación de planeación urbana que es ¿cómo incorporar la participación ciudadana para generar mejor planeación urbana? es el consejo ciudadano metropolitano que es un ente representativo de los ciudadanos que tiene gerencia en los planes municipales entonces bueno ya para concluir ¿qué necesitamos hacer en las ciudades de México? bueno pues primero necesitamos mecanismos jurídicos de integración metropolitana vimos que hay muchas formas de lograrlo unas más fácil políticamente y otras más difícil ¿no? es una disyuntiva entre más fácil políticamente pues sus alcances son más limitados pero entre más ambiciosos es el proyecto y más de mayor alcance pues es más difícil políticamente lograr esos cambios segundo necesitamos incrementar la recaudación y gastarlo bien gastarlo bien me refiero con un plan y una visión a largo plazo que diga ok estos impuestos se van a estar en esta infraestructura pero tenemos de acuerdo esta zonificación y que genera una visión hacia donde va la ciudad en los próximos 10, 15 años ¿no? y después combinar esos tres elementos de zonificación impuestos infraestructura para en primer lugar frenar la expansión de la mancha urbana segundo generar transporte multimodal eficiente y limpio tercero tener una política de accesibilidad y no de movilidad favorecer el transporte público por encima de los automóviles privados cuarto vivienda asequible para hogares de ingreso medio y bajo en los centros de la ciudad y finalmente usos mixtos y densificación de los centros idealmente en 30 a 40 años que podemos tener ciudades con un 50% de los viajes que ocurran de forma pedestre y no motorizada entonces bueno muchas gracias es todo por mi gracias muchas gracias doctor ahora para comentar sobre este tema tan interesante le voy a dar la palabra al arquitecto Francisco Covarrubio Gaetano que es presidente de la Academia Nacional de Arquitectura es maestro en urbanismo por la UNAM una especialización en desarrollo urbano y vivienda por la Universidad de Londres acaba de ser director general de coordinación metropolitana en la CEDATO en la administración anterior fue director del programa Universitario Estudios sobre la ciudad del PUEC después de la UNAM fue subsecretaria de desarrollo urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno federal secretaria de desarrollo urbano y vivienda del gobierno del estado de México coordinador general de proyectos estratégicos del estado de México y bueno tiene un currículum extensísimo le cedo la palabra arquitecto muchísimas gracias en primer lugar quisiera yo agradecer al doctor César Camacho Quiroz y a mi estimado amigo el maestro Pablo Basales la gentileza de su invitación así mismo decirles que me da mucho gusto compartir esta mesa con Roberto Ponce Carlos de Arroyo y Nina y Sábana yo voy a volver un poco al tema de la mesa anterior en cuanto a centrarme en lo metropolitano quizás con algunos de los referentes que nos decía Roberto pero específicamente a la situación y yo diría la situación coyuntural en la que en este momento nos encontramos por un lado la zona metropolitana del Valle de México es sin duda la de mayor complejidad del país porque tiene no solo una superficie muy grande de 2.440 kilómetros cuadrados tiene 20 millones tuvo 20 millones 892 mil 653 en el conteo de 2015 y apunta para tener 22 millones en 2020 está recuperando su tasa de crecimiento está pasando de la década de 2000 a 2010 que tuvo el 1.2 al 1.6 lo cual quiere decir que aun cuando las ciudades medias muchas ya se tornaron en metrópolis de todas maneras está haciendo más el crecimiento por la población que está llegando que por la población que está naciendo ya se habló aquí de la complejidad en el número de alcaldías y municipios y de la existencia de las tres entidades federativas y del gobierno federal genera entre el 25 y el 26 del producto bruto interno nacional pero además cuenta según los datos de un estudio que tenemos muchas ganas de ver en su forma definitiva la encuesta origen destino con 34.5 millones de viajes diarios y como tú señalabas esto hay que verlo con un problema de accesibilidad no sólo estrictamente de un mundo por otro lado más del 30% de la población que está en situación de pobreza y esta será en forma dispara en 11 alcaldías o municipios la pobreza oscila entre el 8 y el 30% de la población en 17 municipios entre el 30 y 40% en 20 entre el 40 y el 50% y en 26 entre el 50 y el 75% o sea que realmente estos datos que nos proporcionan Coneval nos hacen cubrir la dimensión de la pobreza y las disparidades territoriales por una parte en el acceso a satisfactores a oportunidades y en general en un proceso de gran desigualdad esto nos lleva a dos cuestiones una a la necesidad de visualizar este esfuerzo conjunto y coordinado porque hay muchos problemas que no podemos resolver en una entidad federativa problemas como en el caso del Valle de México el abastecimiento del agua la disposición final del drenaje que guarda condiciones muy especiales la determinación de estrategias de protección civil la determinación de estrategias que nos permitan un metabolismo circular en materia de agua de drenaje de desechos sólidos en fin que necesitamos elementos de vinculación al mismo tiempo que necesitamos establecer y fincarnos en nuestro régimen constitucional que nos da la base para la coordinación en esta materia yo creo como señalaba el licenciado las grandes modificaciones constitucionales que se hicieron en 1976 permitidas en el artículo 27 que es el que da lugar al manejo de la tierra ahí se inscribió la política de asentamientos humanos en el 73 para darle al Congreso la facultad de necesidad en la materia y en el 115 que reconoce las conurbaciones yo creo que es ahí donde se inscriben estos problemas esta política a partir del 76 como lo señalaba nuestro amigo Roberto se realizaron las conferencias de arte en 76 en 96 y en 2016 y México tuvo la oportunidad de ser un actor muy importante pero yo creo que además de ello fueron cuando se dieron las atribuciones en el caso de nuestro país la decisión de hacer una ley concurrente que regula y que distribuye las atribuciones en el gobierno federal en los estados y en los municipios creo que es muy importante la reforma al 122 constitucional particularmente en su apartado C en donde dice la federación la ciudad de México así como sus demarcaciones territoriales y los estados y municipios conurbados en la zona metropolitana establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión sin embargo aquí creo que es muy importante también señalar que se señala que en esta ley establecerán las formas en las que se tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano mismas que podrán comprender la delimitación de la zona metropolitana ya hay una como explicaba el maestro pero podría estos desde luego se han tomado en cuenta los compromisos que asuman las partes en la asignación de recursos yo creo que esto también es fundamental yo creo que uno de los grandes los dos más grandes problemas que yo he visto a través de los años en esta coordinación metropolitana son recursos y soberanía o sea recursos en tanto que podamos llegar a un presupuesto metropolitano que lo ejerza la federación los estados y municipios pero en un acuerdo integral que probablemente corresponda al Congreso de la Unión o que sea fruto de la suma de las iniciativas de los congresos estatales que a mi manera de ver tienen un papel muy importante en esta legislación que estamos por considerar por otro lado también se señala en el 122 la proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y la prestación de los servicios públicos este punto para mi es también fundamental yo creo con los ejemplos que nos manifestaba y aquí se dan casos específicos quizás con modalidades por ejemplo no tenemos que llamarle que hay un principio extraterritorial porque la línea A o la línea B integran o se integran en el territorio del Estado de México pero si quizás podemos convenir como el sistema de transporte colectivo debe crecer para que pueda servir en una forma más efectiva al propio Estado de México y al área metropolitana en su conjunto sin dejar de servir a la Ciudad de México el problema del agua potable es un problema fundamental que tenemos que sumar y atender en conjunto necesitamos o buscar nuevas fuentes lejanas hay quien habla de Tecorutla alguna vez platicándolo con el maestro y ya me decía pero hace falta duplicar la producción de energía eléctrica para llevar la energía de Tecorutla a la Ciudad de México o sea esto lo estoy hablando de hace muchos años pero les habla de la complejidad y del tamaño del fenómeno ahora bien en años pasados se trabajó intensamente en la ley general de Hacentamientos Humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano que por primera vez toca el tema metropolitano y establece con carácter federalista en forma concurrente y coordinada los principios de los que ya nos habló tanto la diputada Ana Lilia Herrera avanzando con el propio maestro Iracheta las atribuciones metropolitanas y distribuye las competencias entre la federación los estados y municipios en materia metropolitana establece con obligatoria mecanismos de coordinación en este caso el consejo de coordinación metropolitana del valle de México que ya está publicado en el diario oficial de la federación del 25 de septiembre de 2017 que incluye bases antecedentes declaraciones y carácter así como comisiones metropolitanas en las siguientes materias de agua y drenaje del área metropolitana de movilidad de seguridad pública y procuración de justicia de asentamientos humanos una comisión ambiental metropolitana que sería seguramente contraparte de la comisión metropolitana que atiende a ese principio pero que en general no regula uso de suelo sino simplemente regula la emisión una comisión metropolitana de protección civil una comisión metropolitana de salud una comisión metropolitana de desarrollo económico y competitividad a respecto dichas comisiones las integra el gobierno federal y las dependencias del ejecutivo federal encargadas de estos temas y los tres gobiernos de las tres entidades federativas por ejemplo en el caso del propio convenio que establece el consejo se señala las partes expresan su conformidad para modificar el presente convenio una vez que se expiran los ordenamientos legales a que se refiere el artículo décimo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de la reforma política de la ciudad de méxico publicada en el diario oficial de la federación el 29 de enero de 2016 es decir aquí nos plantea que estos instrumentos que se han creado tendrán que ajustarse con la nueva legislación que por otro lado hay que enseñar que por el hecho de estar inscrita en la constitución debe tener su ley reglamentaria en forma expresa para el valle de méxico debemos decir también que la ley general establece con obligatoriedad programas metropolitanos y mecanismos de gobernarse estos mecanismos son el consejo de desarrollo metropolitano en este caso el valle de méxico un consejo consultivo de desarrollo metropolitano para la participación de la sociedad civil una instancia de planeación que puede adoptar la figura que acuerden las partes y podían ser el instituto mecanismos coordinados para la prestación de servicios públicos en común y mecanismos y fuentes de financiamiento metropolitano quisiera yo aquí reconocer el esfuerzo de las tres entidades federativas y en particular de quienes constituyen el secretariado técnico del consejo metropolitano que ha integrado estos instrumentos que les ha dado pues una vigencia ya desde el punto de vista jurídico que necesitan todavía una mayor permanencia y participación para darle la dimensión que todos quisiéramos que tuvieran las instancias metropolitanas creo yo que las modificaciones al 122 constitucional y la ley guardan congruencia es necesario que las determinaciones de la nueva ley pongan énfasis en la instrumentación en un marco federalista de equidad congruencia y complementaridad de eficacia y eficiencia que permitan generar que permitan no generar un régimen de excepción sino lograr que la planeación gestión financiamiento y operación del Valle de México respondan a objetivos comunes de desarrollo metropolitano con esto concluiría yo mi intervención creo que lo que tenemos que hacer es seguir un proceso consolidar darles voz a las entidades federativas en el ámbito de la ley y construir un proyecto común que realmente nos asegure como siguiente paso un sistema de operación metropolitana que responda a los ingreses y a la finalidad que este fenómeno nos ha dado les agradezco mucho a su profesor muchas gracias ahora quiero dar la bienvenida y pedirle sus comentarios al doctor Carlos Félix Garrocho Rangel él es miembro del sistema nacional de investigadores tiene el máximo nivel de nivel 3 es evaluador también del sistema nacional de investigadores desde 2014 ganador del premio que otorga cada 4 años la organización de los estados americanos a la obra original de mayor valor e importancia para el desarrollo de la geografía socioeconómica de América en 2018 ganador del premio estatal de ciencias en 2011 es experto internacional en ciudades por la ONU conferencista magistral sobre ciudades sostenibles por la ONU asesor del gobierno de Paraguay integrante de la Junta de Gobierno del Colegio Mexiquense sus líneas de investigación son ciudades sostenibles en el crecimiento de la población de ciudades y ciencias sociales especialmente integradas ha publicado más de 22 libros bueno doctor muchas gracias por su invitación doctor César Camacho a los organizadores del evento les voy a pedir favor de exemplar porque yo mucho represento yo les propongo yo les propongo una especie de ejercicio vamos a por los siguientes 15 minutos vamos a tratar de adoptar una visión estratégica del tema ¿qué se entiende por una visión estratégica? por poner atención en los grandes temas en los grandes puntos no nos fijemos tanto en los detalles no nos fijemos tanto en los comos sino en los grandes ¿qué es? por un lado y segundo tratar de vincular lo que lo que se diga aquí en los próximos 15 minutos o a lo mejor hasta 16 con nuestra vida diaria con la vida de nosotros con la vida de nuestras familias de nuestros hijos los que tenemos nietos de nuestros nietos con la vida de nuestros papás porque esto no es un asunto etéreo que allá anda saltando de oficina en oficina sino que es un asunto que nos vinculamos directamente con nuestra vida diaria y con nuestro futuro con nuestro bienestar y con lo que podamos lograr en nuestros sueños en nuestras profesiones en nuestros trabajos vamos a partir de algunas premisas para poner cierto orden en lo que voy a mencionar después primero las ciudades son los motores del desarrollo son los motores del desarrollo siempre lo han sido pero ahora lo han sido lo son más las ciudades desde la invención de la agricultura que se empiezan a formar las ciudades son la mejor organización espacial que ha descubierto la humanidad para organizarse para organizar su economía para hacer negocios para organizar la política sus actividades culturales científicas de educación innovaciones de bienestar esa es la forma las ciudades y las ciudades generan ¿por qué son la mejor forma? porque generan múltiples ventajas se han mencionado a lo largo de la reunión algunas yo simplemente quiero destacar las ventajas de aglomeración que los economistas llaman economías de aglomeración es decir nos es mucho más útil y ventajoso estar todos juntos que estar cada uno de nosotros en una punta de un centro como esta reunión estamos todos juntos podemos generar ideas compartir impresiones rebotar argumentos lo cual no podríamos hacer si estuviéramos solos aislados sin embargo a pesar de que las ciudades son los motores del desarrollo la simple existencia de las ciudades no basta para apoyar ese desarrollo para propulsar ese desarrollo las ciudades deben de cumplir al menos dos condiciones iniciales dos fundamentales uno ser sostenibles con todo lo que eso implica para que puedan funcionar adecuadamente en el corto, mediano y largo plazo ser sostenibles y la segunda que no le he escuchado hasta el momento estar respaldadas en un campo fuerte las ciudades necesitan un respaldo una plataforma que es el campo ese tema es de seguridad nacional necesitamos tener los alimentos para que las ciudades puedan operar si no tenemos un campo fuerte las ciudades están en riesgo serían insostenibles si se cumplen estas dos condiciones tenemos ciudades sostenibles tenemos un campo fuerte y productivo entonces si podemos aspirar a tener ciudades fórmula uno si esto no se cumple si tenemos ciudades predadoras del medio ambiente que no promueven el desarrollo económico y social que no están respaldadas por un campo fuerte que pierden la competencia porque ya la competencia no es entre un negocio y otro sino es entre una ciudad y otra ya ni siquiera entre un país y otro sino por ejemplo Monterrey está compitiendo quien sabe contra que ciudades en todo el mundo lo mismo Coluca lo mismo la ciudad de México y si perdemos esa competencia perdemos todos si no tenemos ciudades competitivas si tenemos ciudades que son fuentes de problemas y no fuentes de soluciones si tenemos ciudades vulnerables ante cualquier sequía ante cualquier cambio en el clima entonces no tenemos no podemos aspirar a tener ciudades fórmula 1 que son los motores del desarrollo lo que tendríamos serían ciudades carcacha ahí tenemos la primera división y todo lo anterior lo integra el concepto de sostenibilidad hace un par de años la ONU nos encargó un grupo me tocó coordinar ese grupo un grupo de investigadores de TETA Monterrey de TORMEX de la UNAM para definir lo que era sostenibilidad en México y generar un posicionamiento de México en términos de sostenibilidad urbana porque la sostenibilidad es un concepto de carácter genérico necesitamos ser un singular incluso hablar de un concepto de sostenibilidad para México es caer en una generalización cada ciudad debe de hacer su propia traducción del concepto de sostenibilidad y esto nos puede llevar o nos llevó más bien a tratar de identificar las dimensiones y que querían decir las dimensiones fundamentales de la sostenibilidad para ciudades como la ciudad de México como las ciudades mexicanas como Taluca por ejemplo como Monterrey una dimensión todos la conocemos es la economía esa necesita necesitamos ciudades competitivas y la competitividad la competitividad de las ciudades implica un montón de cosas pero sobre todo necesitamos capital humano también infraestructura también otras cosas pero lo principal es que necesitamos capital humano recurso humano de calidad personas bien preparadas necesitamos muchas cosas como mercados eficientes economías dinámicas indicadores estables telecomunicaciones bla 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 interesante el Colegio Mexiquense tiene varias investigaciones recientes sobre este tema publicadas por la propia institución y en artículos en revistas nacionales e internacionales la segunda dimensión no es tan en orden de importancia pero la segunda es el medio ambiente no nada más es la preservación de capital natural no nada más es el crecimiento económico bajo carbono no nada más es la compactación de la ciudad que se requiere o la conformación de órganos metropolitanos que también se necesitan en el Estado de México es importantísimo la contaminación del aire debemos estar conscientes que en el Estado de México tenemos dos de las tres ciudades más contaminadas de México de la otra es de donde viene Monterrey entonces Toluca es una ciudad altamente contaminada y ojo y esto justifica el asunto de los órganos metropolitanos el aire no sabe de fronteras el aire no sabe donde termina el Estado de México y comienza el Hidalgo o donde la ciudad de México el aire no conoce de eso donde está Metepec y donde está Toluca el aire va viene y contramina lo mismo una cosa que la otra y esto nos plantea el reto de la coordinación intergovernmental cómo se van a coordinar los gobiernos y esto es todo un problema porque si de por sí son excepciones los gobiernos eficientes los gobiernos eficaces ahora coordinar a estos gobiernos es todo un problema pero interesante me disculpen pero no puedo negar la cruz de mi parroquia el cuarello mexiquense tiene investigación reciente también sobre contaminación en agua cambios en la temperatura cambios climáticos al interior de las ciudades tercera dimensión la social y estas son las tradicionales el desarrollo sostenible economía medio ambiente y la dimensión social en México implica no solo reducir la pobreza ese es un gran tema reducir la pobreza que por cierto puede ser más intensa en el campo pero es mucho más abundante en las ciudades porque tienen más población las ciudades tan importante como reducir la pobreza es reducir la desigualdad reducir minimizar el clima el clima de violencia desbocada la brecha digital y ya no hablamos de servicios básicos tradicionales como drenaje agua potable electricidad eso ya prácticamente están cubiertos casi en todas las ciudades estamos hablando de los nuevos servicios básicos modernos internet celular fundamentalmente demografía otro tema que he escuchado muy poco el día de hoy el tema clave de nuestro país en materia demográfica y acuérdense lo que dijimos del recurso humano el tema clave para nuestro país es que nuestro país está pasando de ser un país como se decía un país pobre pero joven ya no vamos a ser un país pobre pero viejo o sea nuestro país está en un proceso de envejecimiento aceleradísimo de los más acelerados del mundo esto tiene que ver con lo que se mencionaba hace rato de accesibilidad que no es lo mismo que movilidad donde pongo las inversiones donde pongo los servicios de tal manera que los que los van a usar puedan acceder a ellos como diseño mis unidades de transporte público si no se pueden subir las personas mayores porque el primer escalón está a 60 centímetros de altura como puede alguien subirse al metro si de repente hay escaleras eléctricas y de repente no entonces si no pensamos en las personas mayores espero que las personas mayores organicemos nuestro propio partido político para poner la agenda de la generación de esa generación al frente de la actividad política recuerden que como mexiquense ha hecho investigación sobre conectividad urbana ha hecho investigación sobre envejecimiento de la población y nada más para la zona metropolitana sabe ha publicado resultados dónde está la población mayor cuántos son y una cosa interesantísima por qué viven segregados algún día tendremos oportunidad de hablar de eso un tema súper interesante es que nos está ocurriendo lo mismo con las ciudades que lo que nos ocurrió con la población joven de repente la gran mayoría de la población del país estaba en edad de trabajar y se hablaba entonces de una ventaja demográfica que los demógrafos le llamaban el bono demográfico ese bono demográfico se perdió ya no está aquellos jóvenes dejaron de serlo el país si lo comparamos con una persona dejó de pasar de su edad productiva está dejando atrás de su edad productiva y está entrando en su edad de vejez lo que tenemos hacia el futuro próximo y el próximo censo nos va a decir mucho al respecto y seguramente va a confirmar esto que les diré vamos a tener un montón vamos más que a duplicar casi triplicar nuestras ciudades mayores de un millón de habitantes implica retos pero las ventajas de tener este tipo de asentamientos son bárbaras tenemos lo que podemos llamar un bono urbano en el futuro cercano de nosotros va a depender aprovecharlo o dejarlo pasar como el bono demográfico la dimensión política la dimensión política está en los medios de comunicación desde hace un buen rato pero diríamos dos cosas fundamentales transparencia y rendición de cuentas transparencia y rendición de cuentas la dimensión institucional que quiere decir la dimensión institucional hay un trabajo fantástico en donde se dice que la diferencia del desarrollo entre una entre un país y otro en este caso entre fíjense lo que hizo usted este científico comparó el desarrollo de Haití con el de República Dominicana y si no se acuerdan de cómo es eso es una islita que está en el Caribe la mitad es Haití y la mitad de República Dominicana tiene el mismo clima tiene los nuevos recursos naturales etcétera cuál es la diferencia abismal que hay entre un país sumido en la pobreza más horrible como Haití y República Dominicana que siendo un país que ya se desarrollo es mucho tiene un nivel de vida mucho muy superior en Haití la calidad de sus instituciones qué quiere decir calidad de las instituciones quiere decir qué tan preparados están nuestros funcionarios cuáles son sus valores sus actitudes cuál es su visión su rumbo sus capacidades técnicas sus capacidades morales y curiosamente en esto también el colegio mexicano tiene algo con que contribuir porque tiene una maestría en desarrollo municipal tal vez no se han dado cuenta pero estoy filtrando ciertos spots en la parte institucional que las instituciones tengan visión y rumbo metropolitano de largo plazo esto es importantísimo que se entienda eso porque podemos estar hablando de de metropolización pero si la persona no entiende lo que quiere decir el futuro no entiende lo que quiere decir sostenibilidad no entiende lo que es visión de largo plazo no entiende un pensamiento estratégico metropolitano entonces no van a ser gobiernos previsores no van a ser gobiernos que se anticipen a las realidades que prevean los riesgos que aprovechen las oportunidades para muchos las diferencias de desarrollo entre un país y otro y compárenlo entre una familia y otra entre una ciudad y otra entre México y Suiza México y Noruega México y Suecia no es no es otra cosa más que la calidad de las instituciones y la calidad del recurso humano la formación la preparación del recurso humano la última dimensión movilidad y acceso a las oportunidades urbanas pero de esa ya se ha ya se ha hablado aquí y el Colegio Mexiquense también tiene un montón de investigación al respecto ya nada más para concluir en alguna ocasión pude platicar con un político excepcional una verdadera figura que quizá no se le ha hecho la justicia que él merece y algunos de ustedes seguramente lo pueden recordar es el licenciado Antonio Rocha Cordero el licenciado Antonio Rocha Cordero fue gobernador del estado de San Luis Potosí y no es por presudir pero yo soy de San Luis Potosí como dice la canción y le pregunté al licenciado Antonio Rocha oiga licenciado como toma usted como decide a veces porque en política no es el asunto de tomar la mejor decisión esa que bueno que ese fuera el dilema hay veces y con mucha frecuencia que el dilema está entre tomar la menos mala porque las dos opciones ninguna de las dos puede ser buena pero cuál es menos mala hoy y cuál es menos mala mañana y cuál será menos mala dentro de un año y él me decía mi principio rector es me pregunto y trato de reflexionar cuál decisión es la mejor para mi estado en este caso la sostenibilidad debe ser el principio rector y el referente estratégico de las decisiones de política urbana si la decisión impulsa la sostenibilidad como la estemos entendiendo en nuestra región en nuestra ciudad en nuestra megalópolis es aceptable si va contra la sostenibilidad esa decisión es negativa esa decisión no se puede tomar entendamos que la sostenibilidad es un trayecto no es un fin la sostenibilidad puede parecernos una utopía Eduardo Galeano ese magnífico escritor uruguayo las venas abiertas de América Latina y un montón de libros dijo ¿para qué sirve una utopía? y se respondía y decía la utopía sirve para avanzar con rumbo hacia un mejor futuro gracias muchas gracias doctoria bueno yo voy a aprovechar el permiso de los doctores para también platicarles brevemente que estamos haciendo en la secretaria de desarrollo urbano porque creo que hay muchos técnicos de los municipios muchos urbanistas muchos interesados en el tema y aprovechando este espacio comentarles un poco también de los mitos que se han planteado aquí en este panel está en actualización el plan estatal de desarrollo urbano en coordinación con el programa de ordenamiento territorial del Estado de México que es esta parte bueno que los instrumentos ambientales y los urbanos no choquen porque aquí hay tres decisiones que tomar que los municipios se van a enfrentar una la conservación ambiental o el desarrollo económico o la organización los asentamientos humanos irregulares irregulares dos que nos estamos enfrentando a una paradosa con la nueva agenda urbana si queremos ciudades más densas si queremos ciudades compactas pero no es a mapeo el territorio la realidad y lo mencionaban los planes municipales de desarrollo urbano solamente la mayoría de que son de 2000 a 2004 solamente se tienden a identificar las cabeceras en los centros de población pero dejaron afuera comunidades que llevan mucho tiempo pues existiendo y tienen también sus propias identidades y características ¿qué pasa? la nueva ley general de asentamientos humanos plantea dos temas que será a ver se va a hacer un plan de centro de población o municipal o un sistema urbano rural no ha bajado a una política más tangible para poder instrumentar estos temas pero nosotros normalmente operamos con planes municipales que le toca también darle sanificación a la zona rural ¿qué tiene que entrar ahí? bueno una transición de la parte urbana de la rural porque si no pues empiezan a comprar tierras y te venden a pedir el campeonato de suelo y entonces en los instrumentos se regulariza o no dos ¿qué va a pasar con los asentamientos humanos irregulares? que hace el auto mencionado de los colegas de JTP bueno en IMEDI por ejemplo en la dirección de suelo porque es un problema de suelo también pero ¿qué metodología se puede aplicar para regularizarlos o no? porque hay unos que están en zona de riesgo entonces se regulariza el cerro de riesgo y ese accidente que puede pasar que ha sucedido ya tiene nombre ya pillado entonces bueno tener ahí sí elevar la discusión técnica a qué se puede y qué no se puede regularizar ahora ¿cuál es la paradoja? bueno que vamos a mapear y vamos a ser más grandes las ciudades mexiquenses porque hay zonas que no se integraron en los instrumentos de planeación vigentes entonces vamos a lograr ser descompactas o no bueno ese sería como el primer tema ya muy relacionado a cómo basa la política a instrumentos tangibles de planeación dos que están muy vivos los límites hay muchos municipios que norman territorios fuera de sus límites y otros que les quedan por norma entonces ahí también es un reto para las autoridades y tres bueno que la nueva ley general de asentamientos humanos pide que actualicemos los planes de más de 100.000 habitantes ¿cuál es la cartografía que estamos usando? manzanas ¿por qué? porque el predial y la recaudación predial y el catastro no está actualizado entonces pues cómo van a tener ingresos y cómo van a poder normar si no tienen ni siquiera la base cartográfica ese es un reto muy importante y por último por ejemplo alrededor de esta infraestructura que era algo que también toca el doctor el tren interurbano México-Toluca con apoyo de la subsecretaría estamos haciendo un plan parcial subregional que nada más va a normar las zonas de influencia alrededor de las estaciones y de las zonas de transición ¿qué implica esto? es un tema de soberanía a ver sentamos a los seis municipios vamos a ponernos de acuerdo de qué va a pasar porque lo que tú puedes normar en un lado donde te peces le puedes pegar en frente a Toluca y al lado de San Atatenco y a Lerma y se inunda y es todo un tema de un sistema urbano que está correlacionado entonces nos sentamos sentando ya tenemos un convenio de coordinación que estamos renovando de las normas tienen que tener coherencia entre sí ¿cuál es el compromiso? bueno que cada municipio vaya y apruebe su pedazo del plan en su cabildo porque también ellos son los responsables de la operación de estas zonas otro punto muy importante de las secretarias de desarrollo urbano a nivel estatal tienen que empezar a gestionar que las cosas pasen en las ciudades no vale nada más el plan y un diagnóstico medianamente completo sino ¿qué te dice el diagnóstico? y ¿qué ocurre a lo que estás planteando? en proyectos que den viabilidad a las zonas metropolitanas y en proyectos específicos que bajen a temas de espacio público sea tangible para la gente ¿por qué? porque la inseguridad también se va a portar en el espacio público porque puede ser viable o no por el tema del agua por el tema de los servicios y planear con base en otros factores entonces yo dejaría aquí a razón de tres preguntas y si alguno tiene esta primera conclusión ¿alguna pregunta? Yo estoy de acuerdo con lo que me pregunta maestro yo creo que es un tema de conciencia cuando se asume voy a poner ejemplo voy a hacer ejemplo por ejemplo la dirección de desarrollo metropolitano es una dirección operativa no resuelve no ejecuta por encima en un ayuntamiento existe la dirección de desarrollo urbano que ejecuta proyectos construye obra y por encima el presidente municipal que es y el camino que aprueba aprueba cierta cierta obra ¿no? ¿cómo poder hacer conciencia de lo inconsciente? y decir bueno si estás actualizando la construcción de una obra en un predio el cual está catalogado como reserva donde no puedes construir donde es patrimonio ¿no? del mismo ayuntamiento lo construyes un panteón arriba de una zona arqueológica protegida por el INAH y y esto se hace entonces yo no sé hasta qué momento ¿verdad? las autoridades van a dejar de usar el poder para por intereses políticos e intereses personales que lo único que hacen es subir políticamente y no se preocupan por la realidad de lo que vive la ciudadanía ¿no? digo yo comparto con lo que mencionaron el maestro creo que sí más vale más vale y hablo por hijo ¿no? que yo creo que es un problema de conciencia los que los que sabemos el tema de conciencia tenemos conciencia de clase de dónde venimos de dónde somos de dónde somos de dónde estamos viviendo y que si vivimos en una en una en una casa enilde jodida ¿no? y que vemos que en el crecimiento poblacional el otro construyó su casa al lado de la tuya grandota fuerte una mansión y te das cuenta que es un político y agarró más terreno que el que le pertenecía no le importa agarre más terreno yo creo que lo que mencionaba hace rato el problema tiene que ver con un problema de nuestra que le hace daño a nuestra sociedad que es un problema de corrupción es un problema de mal uso del poder ¿no? yo creo que es complicado yo soy maestro de profesión nos han encargado una tarea no voy a decir que hay un ayuntamiento porque está el diputado que no va a correr pero es complicado es complicado llegar con una visión de abajo y poder construir la conciencia de lo malo que se ha hecho y toparte con paredes y decir bueno usted nada más trae no resuelve no decide ¿no? o sea pareciera ser que todo este tema de sustentabilidad de movilidad de accesibilidad de la protección del medio ambiente del cuidado de las tierras ¿no? de el no a los asentamientos irregulares cuando por otro lado partidos políticos organizaciones crecen la marcha urbana de manera desorganizada haciendo una serie de corrupción vendiendo terreno dando posesión bueno es una descomposición la que tenemos tiene que ver con un tema de conciencia pero es muy complicado hacer conciencia a nuestros políticos es una enfermedad no se corrige no se corrige entonces a mí nos salía de qué manera por ejemplo hoy quienes están a cargo en los ayuntamientos en las instancias de desarrollo metropolitano hasta donde pudiéramos tener cierta facultad decía el maestro bueno se tiene que crear la comisión de desarrollo metropolitano el mando municipal dice que en un municipio se tiene que crear la comisión de desarrollo metropolitano y que está formada por el presidente municipal por el regidor responsable por el director y un equipo ahí de la comisión pues no resuelve toda la comisión resuelve el presidente mi pregunta es ¿se podría generar otra comisión del pueblo de la ciudadanía alterna a esta comisión? digo que tiene que haber alguien que diga oye aquí no se puede construir o aquí no se puede vender entonces esa es una realidad yo la la comparto al externo tal vez a alguna molestia pero precisamente es la realidad en la que vivimos en muchos municipios soy del municipio de Adena gracias bueno estamos en cada dos preguntas más dentro de la agenda urbana creo que hay un tema que es importante que es la inclusión México en algún momento ya vamos a ser un país de viejos que era una parte que se mencionaba gracias vamos a ser un país de personas mayores y a nosotros nos va a tocar enfrentar este reto de la movilidad de las ciudades a partir de la edad en la que vamos a estar entonces hoy la ley puede marcar algo para construir en el presente y para ahorita a lo mejor a cinco años se ha terminado un sexenio un trienio no sé pero la ley tiene como un periodo para poderse evaluar sin embargo dentro de la agenda ¿cuál es el reto para empezar a incluir el tema uno de las personas mayores dos de la inclusión y tres de mejorar la movilidad en las calles no solo del transporte público sino en las calles dentro de la agenda pública porque es un tema que también es preocupante gracias gracias ¿alguna otra pregunta? bueno entonces si por favor gracias gracias nuevamente por la invitación muchas gracias yo quisiera comentar algo en estos detalles que se hablan de instituciones de organizaciones de tomas de decisiones en proyectos si consideran pertinentes las dos preguntas anteriores ya este nuevo gobierno está abonando le está apostando a la concientización a la buena voluntad y más que nada a la participación ciudadana tenemos los casos de lugares donde hay grupos indígenas y están solicitando que se les avalen dos personas en el camino municipal puesto que las anteriores administraciones han tomado decisiones sin consultarlos y pues así como pasan los asuntos indígenas también tendrían que llevarse a cabo en toda la sociedad ya estamos en una política participativa del parlamento abierto yo invito a los presidentes municipales que estén presentes que generen esa participación de la ciudadanía en sus caminos abiertos no sé en cuál de en quién quedaría esa pregunta cómo incluir ya este parlamento abierto esta participación ciudadana gracias únicamente para hago uso de la palabra para caray de veras que me lleva una reflexión tremenda de esta mañana y esta parte de la tarde la verdad los grandes retos el primero es un gran reto esto de los asuntos metropolitanos pero más más mi papel el por qué estoy aquí el día de hoy como quiera que se traiga una representación y traigo una responsabilidad que quiero asumir y tomar en este momento del pasado dicen que te pasó y justificaciones hay miles yo simplemente puedo concluir que esta mañana ha sido muy productiva para mí y me llevo a esa gran reflexión como funcionario como representante como integrante de la sociedad cuál es mi papel en este gran reto y cómo lo vamos a afrontar que efectivamente estuvo toda la mañana es un problema de grandes dimensiones pero sí también de grandes soluciones pero también de grandes participaciones yo agradezco la oportunidad de contar con todos los expertos que nos han vertido una gama de de conocimientos indudablemente las diferentes secretarías el colegio de que que se me bueno que está preocupado simplemente el día de hoy bueno pues tenemos que integrar y así esto ya es un llamado a que nos vayamos integrando en una gran agenda metropolitana en la que podamos llevar todos esos retos y todos y aterrizar sobre todo decía ahorita nuestra secretaria este todos esos planes para que tengan vigencia vida y realidad en cada uno de nuestros municipios muchas gracias a todos y me llevo esa reflexión grande y ese gran compromiso muchas gracias bueno yo trataría aquí más que de responder de hacer una reflexión yo creo que es muy importante esto que se señalaba por Carlos sobre la vigencia de las instituciones ver como a partir del derecho en una temática que a mi juicio y creo que lo comparto con muchos de ustedes no ha sido lo suficientemente atendida que es el desarrollo urbano y metropolitano podemos darle a través de nuestro esfuerzo personal y a través de la trinchera en la que nos toca estar primero el valor que significa el construir un hábitat que como señalaba el propio Carlos está inscrito en un desarrollo sustentable es decir no podemos hacer abstracción o no podemos permitir que las cosas no tengan una vigencia plena se hablaba por ejemplo de un plan de desarrollo yo creo que el plan de desarrollo debe ser una letra que debiera estar primero como se señaló por la directora actualizado responder a la gobernanza que es atender a los principios que impone y establece la propia sociedad con una perspectiva de desarrollo futuro entra aquí también el aspecto de la sustentabilidad como un elemento fundamental y a partir de ello como en este plan que nos puede por lo menos ser un instrumento de acuerdo con una gran participación social con un gran reconocimiento de los diversos grupos sociales como se decía aquí de los propios grupos originarios y cómo podemos lograr que ese instrumento lo adopte la gente lo defienda lo haga suyo es decir cómo logramos incluso que estas nuevas tecnologías como el internet o el celular puedan abrirnos a la posibilidad de ver nuestros planes entenderlos y ver también cómo podemos opinar si estamos de acuerdo cuáles son nuestras prioridades decía el compañero de Chalco bueno pues es muy serio cómo articulamos a Chalco con el resto de la zona metropolitana pensamos de alguna manera en que debiera prolongarse la línea A y llegar desde la concordia desde desde la paz hasta Chalco o debemos pensar que también debe articularse con claguas o debemos pensar que hay que preservar una laguna intermedia es decir todas estas situaciones a veces hay que darle a la autoridad nuestros planteamientos para que puedas tomarlas en cuenta y en consecuencia decidir y determinar y poner a consulta y aprobar un plan que responda a estos consensos de transparencia y de responsabilidad social en fin Bueno acerca de las dos preguntas que tenía por los comentarios acerca de la concientización y de cómo esto que vimos aquí es deseable pero cómo lo llevas a la práctica es un tema muy complicado pero creo que podemos ser optimistas porque estos cinco retos que hablamos vivienda asequible compacidad densificación lo podemos llamar parte de una revolución científica normalmente las revoluciones científicas como ocurren hay cierta evidencia que se va formando para cambiar un paradigma se va mirnando ese viejo paradigma y finalmente cae y ya es un cambio que ocurre a 20, 30 años y se genera un nuevo paradigma entonces en estas cinco cosas que vimos es algo similar lo que ha ocurrido ahorita lo adoptan y ya se vuelve como un cano esto es lo que deben hacer las ciudades y son las políticas sociales pero en la academia los que estamos en la academia es una batalla hacia estas políticas que se ganó hace 20, 25 años por ejemplo en Estados Unidos hace 20, 25 años se ganó esa batalla de decir hay que contonear la expansión de las ciudades y bueno eventualmente pasa a organizaciones y se genera pues un nuevo marco un entendimiento hoy en día ya se asume que esto es como la forma viable de las ciudades y se logró como una especie de nuevo paradigma a lo mejor en 30 años cambia y se destruye este paradigma y se genera un nuevo entendimiento de las ciudades entonces esto va permeando y hoy en el punto en que estamos es que de estar en la conferencia de hábitat del año pasado por la academia empieza a llegar a los gobiernos y en los gobiernos empiezas a ver más iniciativas que toman en cuenta la participación de ciudadanas de repente nuevos arreglos institucionales que dicen vamos a contar la Secretaría de Movilidad con Desarrollo Urbano o vamos a empezar a hablar de captación de plusvalías valores catastrales entonces empieza a permear y hay que ser optimistas de eso y otra cosa que es un cambio institucional que puede favorecer esto es la elección de alcaldes antes cuando duraban o duraban tres años pues es un frenesí llegaba el presidente municipal y en cuanto a su primer día de la oficina ya estaba pensando en el siguiente salto lo que va a ser una diputación gubernatura entonces creo que tener el incentivo de la reelección da a los alcaldes mayor oportunidad de pensar en políticas de más largo plazo y después el tema de la participación ciudadana pues es fundamental es clave y también yo creo que debemos ser optimistas en lo que hemos visto en México por ejemplo dos casos el proyecto de Chapultepec el del correr Chapultepec y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México podemos estar a favor o en contra de estos dos proyectos pero el aprendizaje que nos deja es que echar a andar un proyecto de infraestructura de ese calado y de esa magnitud sin consultar y sin tener algún tipo de participación ciudadana o involucramiento de la ciudadanía hacerlo como una caja negra pues es va en contra el mismo proyecto y eventualmente se viene a dar el caso del aeropuerto de la Ciudad de México a lo mejor un proyecto más modesto que se hubiera abierto a una consulta ciudadana hubiera generado una mayor legitimidad de tal forma que si había un nuevo gobierno fueran los mismos ciudadanos los que dijeran oye pero a ver ¿por qué lo vas a echar atrás si lo estuvimos discutiendo y al final fue el arreglo que llegamos entonces para mí dos grandes aprendizajes de estas grandes obras de infraestructura que se han venido a ver pues que si yo fuera el gobierno pensaría si tengo este plan de esta nueva ruta de transporte o esta gran obra de infraestructura si realmente la quiero lograr a lo mejor pues puede ser un proceso desgastante involucrar a la ciudadanía en el inicio pero eso me garantiza un mayor éxito a futuro entonces en conclusión yo creo que hay elementos para ser optimistas se ven cambios positivos y acerca del tema de la inclusión pues igual es alinear esos tres elementos de infraestructura impuestos y el ambiente fisco construido para tratar de generar ciudades más inclusivas con los adultos mayores o sea el problema es que no alineamos esas tres cosas y en el tema de movilidad pues desde mi punto de vista más que calles o lo que sea es hacer ¿qué? dejes multimodales que puedes hacer un viaje en bicicleta sobre todo el transporte tomar o tomar tu coche no sé más multimodales pero yo me invertiría en segundos pisos ni nada de eso regresando esto tiene mucho que ver con el tema de concientización por un lado están las políticas del gobierno pero por otro lado lo que nosotros como consumidores votamos y queremos por un lado las políticas de uso de suelo te expulsan a vivir en las afueras pero por otro lado también hay una preferencia por ciertos hogares por vivir lejos de trabajo así ejemplo antes de vivir en la ciudad de México llevo cuatro meses viviendo en Monterrey yo llego allá y me llevan a ver que hay un montón de casas bien grandes a una hora de mi trabajo entonces yo les explico no pero es que yo quiero yo prefiero vivir en un departamento de 70 metros en el centro de la ciudad que hacer una hora de mi trabajo y me dicen no pero como mejor por el mismo proceso tienes una casa entonces también uno como consumidor pues cuesta no y bueno la ciudad de México es mucho más la zona metropolitana es mucho más progresista en ese sentido otras ciudades como Monterrey es eso los coches ahorita en Monterrey se está discutiendo construir un segundo piso entonces es bueno no aprendamos de los errores en otros lados doctor un último comentario lo primero que yo diría al profesor es que así como no sabemos cómo educar mejor hay diferentes modelos etc o sea en esta cosa tampoco tenemos recetas cualquiera que diga que tiene la receta de cómo le va a hacer para tener ciudades sostenibles como esos metropolitanos en México en cada una de sus ciudades es este no es verdad no tenemos esas recetas lo que tenemos por delante y lo que tenemos en la historia es un trayecto de aprendizaje donde hemos tenido experiencias buenas positivas y otras que no han funcionado y de las cuales podemos sacar lecciones también muy relevantes creo que uno de los temas fundamentales y vuelvo a las premisas no a los detalles creo que primero va el territorio primero es el territorio y luego van las políticas sectoriales primero es la ciudad como crisor de todas las políticas sectoriales que vamos a hacer en salud donde en esta ciudad que vamos a hacer en materia de transporte donde entonces definir donde y luego ahí hacer que todas las políticas coincidan como si tuviéramos una lupa y le estuviéramos poniendo si la luz que pasa la luz del sol que pasa por la lupa se difunde se difunda es confusa profusa y difusa pues no tenemos ninguna energía si sintetizamos toda esa luz que pasa por el ente en un solo puntito prendemos fuego inmediatamente entonces primero es el territorio primero es el territorio y luego las políticas sectoriales y es lo que no se ha entendido en muchos gobiernos de todas las escalas en México segundo no estamos entendiendo no 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 todo el mundo pero no no hay una conciencia plena de que en las ciudades se está jugando el futuro de nuestros nietos discúlpenme la referencia a mis nietos pero nació mi primer nieto y estoy muy contento además le salió muy bonito a mi hijo y a su madre salió por tanta práctica este no hay esa conciencia de que en las ciudades se está jugando el futuro ahí esa es la arena ese es el ring no es otro nada más que necesitamos tener un campo fuerte para poder competir en ese ring ¿cómo hacer conciencia? ¿cómo hacer conciencia en los niños en los jóvenes? es todo es todo un misterio pero a mi me tocó la oportunidad seis años subfuncionario fui secretario de planeación del gobierno de San Luis Potosín me alejé de la investigación de SACSEN yo pensé que iban a correr al año o a los dos años pero fui sobreviviente ¿y cuál fue la lección que yo derivo de aquella? que pude actuar en el gobierno con el respaldo de ciertos grupos de la gente de cierta gente de ciertas asociaciones etcétera a una presidenta municipal de una importante ciudad del Estado de México en alguna ocasión me dijo oye Carlos vamos a platicar ¿por qué no platicas con fulano perengano y yo? o sea su brazo izquierdo su brazo derecho y ella sobre lo que la administración que vamos a iniciar y sí cómo no nos juntamos un día a cenar en su casa y le hice la pregunta y le dije oye ¿con quién vas a gobernar? y se me quedó viendo y me dice pues con ellas no 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 digo estás frita porque tienes que con qué grupos vas a gobernar con quién vas a gobernar es lo que te hace fuerte entonces este y la otra de lo cual se habla poco pero hay un montón de medidas que no cuestan que pueden tener un impacto brutal por lo cual no se vale decir que no hay recursos y no se puede yo conozco más o menos bien Metepec porque llevo mucho tiempo viviendo ahí pero si cumpliéramos el uso del suelo si realmente se cumpliera lo que es el uso del suelo densidades alturas de edificios eso no cuesta es hacerlo hacer que se cumpla la ley y por el mismo rumbo cómo sería Metepec para los que no lo conocen vayan un día es como el tercero o segundo municipio con el nivel de vida más alto del país cómo sería Metepec si se cumpliera el reglamento de tránsito nada más no estamos hablando de inversiones millonarias que se cumpla el reglamento de tránsito antes de hablar de grandes proyectos segundos pisos movilidad los grandes conceptos las grandes palabras vamos a hacer que se cumpla lo pequeño que se cumpla el reglamento de tránsito que se cumpla el uso del suelo cumpliéndose eso avanzamos muchísimo porque todo está interrelacionado con movilidad con accesibilidad con sostenibilidad muchas gracias por último les pido al doctor César Camacho y al doctor Pablo Basáñez que nos acompañan a darle sus reconocimientos a los participantes de esta mesa y a todos muchas gracias por acompañarnos hasta este programa los esperamos mañana a partir de las 10 por favor muchas gracias gracias